Con el propósito de no olvidar, no silenciar y exigir justicia para los periodistas que han sido asesinados, la Organización Propuesta Cívica y Twitter México lanzaron la iniciativa Hashtag Seguimos Hablando, con la que a partir del 29 de abril y hasta el próximo 4 de mayo, Miroslava Bridge, Javier Valdés, Moisés Sánchez y José Armando Rodríguez El Choco volverán a escribir. Parte de lo que quisimos crear o construir con esta campaña fue un discurso contra el silencio. Hay que recordar que estas cuatro personas periodistas que nosotros elegimos para arrancar la campaña fueron personas que fueron asesinadas por ejercer su labor. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a celebrarse este 3 de mayo, se busca que Hashtag Seguimos Hablando sume a la visibilidad de la violencia que enfrentan los periodistas en México. Cuando ellos me plantean esta iniciativa, claro que acepté, porque todo lo que nos pueda servir para seguir visibilizando la injusticia que se ha cometido en el crimen de Javier, que sirva para seguir empujando, seguir visibilizando. No, yo no puedo creer que un país pueda decir, yo garantizo la libertad de expresión, la libertad de prensa, con decenas de periodistas asesinados cada año. El contexto para la prensa en México es muy violento y devastador. Y desgraciadamente identificamos, pero que para el actual gobierno, el atender la problemática de seguridad y de protección de las y los periodistas no es un tema que esté en su agenda como primordial. Yo como compañera, esposa de un periodista asesinado, te puedo decir que yo sabía que Javier nunca iba a dejar de escribir. Yo compartí con él también el ser periodista, el reportear juntos en nuestros inicios. Y yo nunca pensé en pedirle a Javier que dejara de escribir, porque sabía que ese era su segundo matrimonio, siempre lo digo. Miedo, claro, Javier tenía miedo. Según información de Propuesta Cívica, de 2007 a la fecha, se tiene el registro de 106 periodistas asesinados y 14 desaparecidos. También algo que hemos siempre destacado es que si tratándose de asesinatos de periodistas, la impunidad rebasa el 99%, en el caso de periodistas desaparecidos, estamos hablando del 100% de impunidad. Que la impunidad simplemente es ese golpe directo a la tabla de flotación, a la aspiración que tienen familiares, colegas y la sociedad misma a acceder a la justicia. La impunidad es el aliento más claro, más evidente para futuras agresiones. Las y los periodistas son constructores de democracia, son los vigilantes de la democracia quienes vigilan lo que se está haciendo en un país, quienes vigilan a quienes gobiernan, quienes vigilan a quienes están en puestos públicos. Me siento igual de indignada, porque a los años de su asesinato, no hay ninguna sentencia condenatoria. Hay dos personas detenidas, de las personas que se presume participaron en su crimen. De tres, uno ya está muerto, dos están detenidas. Sí es difícil lidiar con esto, porque ningún periodista de este país merece ser asesinado por hacer su trabajo. Hasta ahorita la fiscalía sigue igual, el presupuesto de la fiscalía sigue igual. Y repito, hay muchas cosas de la Procuración de Justicia en México, que incluye los casos de periodistas, que yo dejaría la pregunta en el aire. ¿No pueden o no quieren? Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone y Carolin González, Notimex.